Bueno gente, hoy es un día en donde hay antojo, pero también hay conciencia de que no se puede unas mandar con la dieta. Así que hoy vamos a hacer un antojo. Arroz con pollo y habichuelas coloradas, pero lo vamos a hacer de una forma distinta porque lo vamos a hacer arroz coliflor. Así que tenemos aquí un invento que vamos a hacer que usted no se puede perder. Esto tiene chitorra, esto va a tener bacon, cebolla, pimiento, el coliflor, los adobos, el aceite de oliva, el vino blanco, estos papas, esto va a tener cebollines, tiene cilantro, tiene sofrito, tiene ajo, tiene de todo lo que le hace falta para unas buenas habichuelas coloradas y un buen arroz con pollo coliflor. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a echar aquí la chitorra a sofreír con un poquito de la cebolla que tenemos ya aquí. Y eso empieza a botar unos olores brutales. También, ahí con esto, vamos a empezar nosotros a dejar que esta chitorra sude y bote todos esos sabores para nosotros seguir, mire, con estos aromas aquí que huele, esto es espectacular. Bueno, ya esto está sudando, ahora usted le va a poner, mire, el sofrito homemade. Va a echar sofrito, entonces va a coger los cubitos, cubitos de vegetales y un cubito de jamón. Lo pica por la mitad y se lo echa. Ahora hay que esperar el queso disuelva ahí bien chévere. Para entonces, usted le va a echar el sobrecito de sazón. Y usted le empieza a dejar que esos ingredientes, mire, se mezclen ahí. Porque, para que queden espesitas, las estamos haciendo primero para que las habichuelas queden bien espesitas. Las podamos poner a fuego lento ahí bien chévere. Y no tengamos que esperar por las habichuelas y que eso quede bien espesito. Deja que usted vea esto. Bueno, ahí tenemos ya el sofrito listo. Ahora, le vamos a poner la salsa de tomate. Ahí está la salsa de tomate. Esto es a ojo, así que usted, como usted se sienta. Entonces, ahora, las habichuelas. Luego, ahora usted coge esa misma lata de habichuelas. Usted la llena de agua. Entonces, después que eso esté ya cogiendo flavor. Le echamos el resto de los ingredientes, que es la papa. Así que, pendiente. Bueno, ahora, le vamos a echar unas aceitonitas. Ahí. Para que coja un poco de flavor. Y ya ves que usted, ya usted ve que eso está botando de humor, ¿verdad? Pues ahora, vamos a echarle la papa. Entonces, ahora, ya que está la papa ahí. Este es grande. Lo vamos a bajar a fuego lento. Como decía Maricela y Inepa. Entonces, nosotros, ahí está a fuego lento. Empezar con el mambo del pollo. Ya aquí tenemos el sartén caliente. Y le vamos a echar bacon. A ese bacon, ahora vamos a esperar que eso sofría un rato ahí. Que bote esa grasita, que eso es lo que nos va a ayudar. En vez de usar aceite, va a ser el arroz con pollo con coliflor. Bueno, ya ustedes ven que el bacon prácticamente está tostadito y crunchy. Ahora, este bacon nosotros lo vamos a sacar para que entonces uno pueda utilizarlo un poquito más adelante en la receta. Así que, vamos a sacar todo este bacon. Y ahora, le vamos a poner las chistorras y todo ese tipo de cosas con ese aceite. Esa grasita que botó el bacon. Pendiente lo que limpiamos esto. Bueno, ya ven que está ahí. Y ahora le vamos a echar las chistorras. La cebolla. Le vamos a echar pimiento rojo. Y el ajo molido. Ahora es que esto pega a botar unos olores que son fuera de serie. Ahora hay que esperar que esa chistorra y esa cebolla y esos pimientos y todo, y ese ajo, se mezclen ahí. Y para entonces, nosotros empezar a abrigar con el resto de los ingredientes de este arroz con pollo de coliflor. Deja que usted vea esto. Bueno, a estas pechuguitas envueltas en bacon, le echamos esta salsita de sweet chili por encima, ¿verdad? Pero mira cómo está eso. En rellena de queso y brócoli. Esto está reventando. Como usted ve, ya esto está amortiguadito. Ahora vamos a echarle las pechuguitas de pollo que ya están debidamente abobadas. Y ahora sí que entonces, tenemos que dejar esto ahí, que se cocine y se mezclen los sabores. Ya mismito, tiene la cuestión de la magia del vino y todo ese tipo de cosas. Así que pendiente. Bueno jóvenes, ya esto está, como quien dice, a medio pocillo. Ahora, vamos a coger, y vamos a echarle un vidito blanco. Ahora, lo que tiene que esperar, absorba los sabores ahí. De eso, bote el alcohol, que evapore. Y ya vamos a estar casi, casi al otro lado. Miren, esto es harina de plátano. Lo que vamos a hacer es, que los muchachos te siembra la tierra. Lo voy a coger, y va a hacer así, cuando ya esté hirviendo después del vino blanco. Le vamos a colborear eso ahí, y eso le va a dar un saborcito a arroz con pollo apastelado. Y ahí es que la cosa va a coger fuerza, porque, si se fijan aquí, ya tenemos aquí, lo que es el, voy a prender el exacto, el Rice Cauliflower. Tenemos aquí el Cauliflower. Y ahora, lo vamos a echar. Ahora, estamos ahí. Y ahora, ustedes verán, como este arrozcito con pollo, medio apastelado, con coliflor. Esto va a quedar, pero miren, in the mother land. Ahora lo vamos a tapar. Lo ponemos en fuego lento, y lo tapamos. Ahora esto, vamos a estar floreando el arroz con pollo, como lo último. Mire cómo queda esto. Sienta para acá. Mire cómo queda esto. Esto queda como un risotto, ¿ves? Arrozito con pollo, queda como un risotto. Entonces ahora, nosotros vamos a echarle cilantro. Ahí. Por encimita. Encima de eso. ¿Se acuerdan del bacon que teníamos? Eso se lo vamos a echar para que quede y tenga ese crunch. Nunca es demasiado bacon en ningún plato. Ahora, los cebollines recién picaditos. Y para terminar, un poquito de queso parmesano por encima. Y ahora. Después estos últimos cebollines ahí. Se lo zumba. Y esto está. Bueno, ya esto está. Llegó el momento de platear. Cómo vamos a platear el arroz con pollo. Este es el arrocito con pollo de coliflor. Estas son las habichuelitas con chistorra y mucha papa. Habichuelas coloradas. Y esto es una pechuguita que está rellena de queso y brócoli. ¿Cómo vamos a platear esto? Pues miren. Miren cómo vamos a hacer este mando. Voy a coger aquí. Voy a poner esto en el centro ahí. Voy a coger. Y este arrocito con pollo de coliflor. Se lo pone en el centro. ¿No? Usted es ahí. Eso ya. Usted lo tiene. Ahora. Usted lo va a adornar con un cilantro. Muy chévere. Unos cebollines. Un poquito de bacon. ¿Verdad? ¿Cómo se ve eso? Espectacular, ¿verdad? Entonces ahora. Usted remueve esto. Y a eso usted va a venir. Y le va a echar, miren. Unas habichuelitas. Coloradas. Con mucha papa. Mire eso. Ponen eso ahí, ¿verdad? ¿Está bueno? ¿Usted cree que es suficiente? Ahora. Le vamos a poner. La pechuga. Ahí. Y algo que no puede faltar. En un plato como este es. La rajita aguacate. El chef. Sin papel. Arroz con pollo. Coliflor. De coliflor. Con habichuelas coloradas. Un antojito. Cuidando un poquito. Los carbohidratos. Doob.